Directo en contacto con nuestra unidad móvil en la Ciudad del Alto, Pablo Tabel. A propósito de estas concentraciones, marchas pacíficas que se han anunciado en diferentes regiones del país, ¿qué pasa en la Ciudad del Alto? Pablo, te hacemos la consulta, adelante, buenos días. Gracias Jimmy, buenos días, buenos días a todo el país. Es la llegada del Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales, 10 de la mañana con 17 minutos, esta marcha que se ha caracterizado en defensa de la democracia y por supuesto el Presidente ya lo había recalcado, quería ser partícipe y estar con la población, es recibido por el Ministro de la Presidencia sectores sociales que se han venido desde muy temprano a este lugar de la Ciudad de la Paz. Es importante resaltar también la participación de la Central Obrera Boliviana, también están participando el sector de los fabriles, la CONALCAM en su totalidad y ahí lo tenemos entonces al Presidente quien ha recibido para encabezar esta marcha, 36 años en defensa de la democracia, escuchamos un momento. Presidente, 36 años de democracia, valen apenas festejarnos. ¡No, no me quiero a Chungar! El sindicalismo boliviano, las fuerzas sociales, recuperan la democracia. Los únicos que tienen derecho a hablar por la democracia no son los sindicalistas. Tanta historia para poder recordar. Muchas gracias. Tenemos las palabras entonces del dignatario boliviano que resaltaba la participación del movimiento sindical Organizaciones Sociales, también que se han venido hasta esta zona de la portada. Recordemos que la marcha ha comenzado desde tempranas horas, desde las 6 de la mañana, en la ceja del Alto, en la altura del peaje que divide la Ciudad del Alto con la Ciudad de la Paz. Recordemos que también va a estar pasando o haciendo esta caminata, encabezando la marcha por la zona de la portada, nosotros nos encontramos en este lugar. Se va a dirigir hasta la zona del cementerio, va a pasar por la Garita de Lima para pasar posteriormente por la Pérez Velasco y luego a sentarse en la Plaza Mayor de San Francisco, donde se tiene organizado también una gran vigilia, un gran mitín, a las 12 del mediodía, por supuesto, para respaldar este día. 36 años en defensa de la democracia. Como lo vemos al presidente Evo Morales, es saludado por las personas que se han venido. Estaban esperando desde tempranas horas la llegada para poder hacer efectivo este saludo al dignatario boliviano. Cuando escuchamos un poco de las palabras de la gente, de la población, de las personas de calle que se han venido desde temprano para saludar al presidente Evo Morales. Muy buenos días, señor. Felicitando, saludando al presidente Evo Morales en esta jornada. Sí, dígame, dígame, no lo escuché. Saludando al presidente Evo Morales en esta jornada. Sí, 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 estamos orgullosos por el presidente. Realmente que en las elecciones sí o sí vamos a ganar nosotros de los movimientos sociales. La derecha no va a ganar si nos quedan nosotros como movimientos sociales de todo el pueblo general. Vamos a ganar sí o sí. ¿Desde qué horas ha venido para esperar al presidente? Desde 3 de la mañana. 3 de la mañana. Muy bien, muchas gracias. Esas son un poco las palabras, Jimmy, de la gente. Como tú pudiste escuchar desde muy temprano para poder mostrarle estas muestras de afecto al dignatario boliviano. Y también es acompañado, podemos resaltar, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviano, Juan Carlos Guarache. También se encuentra el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada. La ministra de Culturas, Vilma Lanoca. También el máximo representante de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, Sandro Ramírez. Y en estos momentos nosotros vamos a pasar la voz a la ministra de Cultura, Vilma Lanoca, que se encuentra también acompañando al dignatario boliviano. Ministra, muy buenos días en vivo para todo el país. El presidente Evo Morales encabeza esta gran marcha en defensa de la democracia. Nos emociona realmente. Estamos viviendo una real democracia junto con el pueblo. El área urbana, el área rural, las organizaciones sociales, mercados, juntas escolares, Federación de Mujeres, todo el pueblo unido para decir que vivimos en Bolivia una verdadera democracia de los pueblos. Con unidad, con participación de las mujeres, de los jóvenes, de nuestros pueblos indígenas originarios. Realmente estamos conmovidos por toda esta unidad que una vez más está recordando una fecha muy histórica, la recuperación de la democracia. Y para nosotros una real democratización, una verdadera participación del pueblo, dejando así atrás la democracia engañosa, pactada y nefasta que hacía presidentes con más del 20% nada más. Esa no era democracia. Eso simplemente defendía intereses de grupos oligarcas, de grupos neoliberales que le han saqueado todo a este país. Y ahora que nosotros estamos en función de gobierno con todo el pueblo, simplemente podemos decir que viva la democracia y no olvidemos nuestra memoria histórica para recordar a quienes han luchado también por esta democracia que hoy vivimos y que la vamos a dejar a las futuras generaciones. La gente se suma. Realmente interminable, definitivamente. Ya estamos en la portada prácticamente más allí y todavía continúan llegando organizaciones al multifuncional de la ceja del alto. Realmente multitudinaria este apoyo a la democracia, este recordatorio histórico que estamos haciendo con todos, hombres, mujeres, campos, ciudad, todos unidos a unísono decirle al mundo entero que en Bolivia tenemos una democracia de los pueblos, una democracia donde participamos y estamos incluidos todos. Muy bien, esas son las palabras entonces de la ministra de Cultura, Vilma Alanoca. Como ustedes pudieron escuchar, amigos, compañeros de todo el país, ahí teníamos la participación en defensa de la democracia. Ya 36 años el presidente Evo Morales encabeza esta marcha y por supuesto no deja de recibir afectos de la población que se ha apostado en diferentes lugares de la ciudad de La Paz. Y claro, se une a esta hora de la mañana a esta gran marcha. La ministra Vilma Alanoca ha sido enfática. El gobierno del Estado plurinacional ha dado ese lugar a la población, ha dado ese lugar que había sido olvidado no solamente en sectores sociales, sino también en participación de las mujeres y los campesinos. Ahí tenemos entonces esta gran marcha, gran movilización pacifista. Eso es necesario resaltar igual, Jimmy. No se han visto enfrentamientos a esta hora de la mañana. Lo están haciendo de forma pacifista y por supuesto con la participación de la población en su totalidad. Escuchamos un poco del audioambiente que se vive a esta hora de la mañana. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Que viva Evo Morales! ¡Que viva! ¡Gloria Marta de Quirada! ¡Gloria! Ahí tenemos entonces la participación de la población, pero nosotros vamos a hablar con la gente que se une, se sigue uniendo a esta hora de la mañana. Muy buenos días, señor, apoyando al presidente Evo Morales. Exactamente, señor presidente. Tengo lágrimas para ayudar, señor presidente. Este ha cambiado mucho en 12 años, ha hecho algo, señor periodista. En vano los opositores están haciendo, pues, del campo, como se vota para el señor presidente Evo Morales Ayma. La democracia, 36 años. Seguramente usted, señor, vivió la época de la dictadura. ¿Cómo era ese tiempo? Ese tiempo era cuando era jovencito a balazos, manejaba, no había libre, no se levantaba ni al palacio, nada, señor periodista. Ahora se entra al palacio con parada, pano de parada, ahora. Ese señor, pues, ustedes no saben, señor, pero son jóvenes. Nosotros hemos palpado eso con el ADN, el MIR, ¿qué se llama el otro? No, no. Partidos que realmente... Antes partidos había postpartidos. No se hablaban en el campo así, te metían una pistola así. Así hacían, señor periodista. Ahora no es así. En vano los opositores están hablando, vamos a ganar por el Evo. Jalaya me presenta, Evo Mora de Zayma. Muy bien, gracias. Esa es un poco de la percepción de la gente. Claro que se ha venido desde muy temprano, Jimmy, resaltar la participación de los jóvenes también, pero también personas mayores, como teníamos en un momento las palabras de este señor, quien ha vivido en la etapa de dictadura, en los gobiernos de facto, quien resaltaba cómo eran esos tiempos y el cambio notable que se ha vivido en estos 12 años de gobierno del presidente del Estado, Evo Morales. Pero tenemos mayor participación de la gente, porque se han venido con la bandera tricolor, pero también con la huipala para respaldar el proceso de cambio. Muy buenos días, señor. Buen día, hermano. Realmente hoy día te voy a hacer una historia. Yo he sacrificado y he venido para poder apoyar desde el pueblo de Coroico, los cocaleros. Estamos con el Evo Morales. Algunas personas han tergiversado, realmente han dividido nosotros. Precisamente estamos apoyando en este proceso de cambio, para que por posterior generación, no es realmente, es sinceramente ser de Coroico, del pueblo estamos apoyando, pero algunos de posición han querido más o menos manipular, hermano. Ese ha sido. Muy bien, desde Coroico. Los yungas en su totalidad respaldan al presidente. Exactamente, la totalidad. Realmente algunas de posiciones, a unos cuantos están queriendo tergiversar esto. Nosotros, la mayoría apoyamos del pueblo de Coroico. Muy bien, gracias. Ahí tenemos entonces las impresiones. Importante resaltar, Jimmy, que no solamente es población que vive en la ciudad de La Paz, ni en la ciudad de La Alto, sino en todos los municipios los cuales se caracteriza este departamento y a nivel nacional en su totalidad. Pero estamos nosotros con las señoras, también es importante darle la voz al pueblo. ¿Cómo está? Muy buenos días, señora. Usted también respaldando y acompañando la marcha. Porque es el único, el único que realmente ha hecho todo por Bolivia. Nosotros como ciudadanos de calle, de a pie, estamos con él. Y lo vamos a respaldar siempre, porque él es el grande Evo. Se emociona, señora. Realmente, realmente, me emociono mucho. Y que todo el pueblo sepa, no podemos volver al pasado. Queremos que nuestros hijos vivan mejor y el único que lo va a lograr es Evo Morales. Muy bien, muchas gracias. Se emociona también la gente, Jimmy. Es importante resaltar el respaldo de la población con la voz casi quebrantada, respaldando el proceso de cambio y, por supuesto, dando el apoyo en esta marcha histórica. Histórica que se desarrolla a esta hora de la mañana, la cual ha empezado a la altura del peaje de la ceja del multipolifuncional de esa ciudad. Ha descendido toda la ceja a la portada y, por supuesto, termina en la Plaza Mayor de San Francisco, donde se va a realizar un gran meeting en defensa de la democracia. Tenemos la participación de las organizaciones sociales, la población en conjunto y también hemos podido ver, las cámaras nos han mostrado cómo desde sus casas por esta zona la gente también aprovecha de saludar al presidente Evo Morales. Este es un poco el panorama de lo que tenemos a esta hora de la mañana y la gran participación de la población en su totalidad, respaldando los 36 años en defensa de la democracia y estos 12 años del proceso de cambio. Jimmy, contigo. Muy bien, gracias, Pablo Tabel. Una jornada histórica, sin duda, la que se vive en la ciudad de La Paz y en otras regiones del Estado Plurinacional de Bolivia. Un sol radiante el que acompaña esta jornada. 16 grados centígrados, la temperatura actual en la ciudad de La Paz. A tomar en cuenta entonces es una marcha, una manifestación a la cabeza del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el respaldo de los sectores, organizaciones sociales, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Son diferentes sectores, organizaciones, el pueblo en general, movilizado durante esta jornada en apoyo, en defensa a la democracia. Recordemos que a partir del 2006, la democracia en nuestro país es popular, es participativa, con reformas importantes en Bolivia que son impulsadas a través de diferentes políticas. También, esta democracia que ha cambiado radicalmente la cualidad misma, hay una democracia más profunda, más social, una democracia en la que están presentes y participan sectores populares, el pueblo boliviano en su conjunto, como las imágenes que le mostrábamos, a propósito de esta masiva movilización, masiva marcha de los sectores y organizaciones sociales, el pueblo en general, que sin duda se moviliza esta jornada a la cabeza del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. La música característica también que acompaña a esta jornada es una jornada de fiestas. Recordamos 36 años de democracia en el país. Recordemos, con el liderazgo del presidente Evo Morales se percibió la fuerza organizada del pueblo con efecto estatal, es decir, ya no solamente el pueblo que resista, sino uno que estaba decidido a tomar el poder político con un proyecto alternativo al neoliberalismo. En tal sentido, se dio este cambio cualitativo en la democracia que antes era solamente para pocos. Imágenes que le mostramos en directo en este recorrido que está realizando el presidente Evo Morales. Ha iniciado el primer mandatario de este recorrido, esta marcha desde la zona La Portada. Ahora, recordemos, la masiva concentración será en Plaza San Francisco cuando esta marcha llegue a este punto. Al igual que en la ciudad de La Paz, en Cochabamba, por ejemplo, desde muy temprano se han organizado los sectores, las organizaciones, desde diferentes puntos. La concentración en Cochabamba será en la Plaza 14 de Septiembre. En las próximas horas tendremos reporte también desde aquel lugar. En Sucre, la capital del Estado, se ha anunciado también esta masiva concentración, según nos indicaban los sectores y las organizaciones. El presidente Morales también participaría de esta concentración allá en la capital del Estado y estaremos atentos, sin duda, a esta jornada que vivimos hoy los bolivianos. Es una marcha pacífica, una movilización pacífica, una masiva concentración que en minutos nada más se va a desarrollar también en Plaza San Francisco con presencia de diferentes sectores a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Son mujeres, son varones, mujeres, jóvenes, quienes participan durante esta jornada en esta movilización. Vamos a ir nuevamente con Pablo Tabel. Él está en el lugar, está escuchando las percepciones de las personas que están acompañando esta movilización, aquello que le dicen al primer mandatario. Alguien nos decía en este sondeo que recibía Pablo Tabel, desde las 3 de la mañana algunas personas se han dado cita en la Ciudad del Alto para acompañar esta movilización a la cabeza del primer mandatario. Han llegado de diferentes regiones, de diferentes provincias acá en el Departamento de La Paz para acompañar hoy al presidente Evo Morales. Ahí vemos, continúa esta movilización. Pablo, ¿qué dicen las personas? ¿Qué dicen las organizaciones? Vamos nuevamente contigo hasta el lugar en este recorrido, en esta marcha que todavía continúa. Adelante, Pablo. Gracias, Jimmy. Así es, ya hemos ingresado a la avenida Colla Azul y es importante resaltar en imágenes, lo veíamos, como la ceja está repleta todavía de organizaciones sociales, de personas que se han venido para poder apoyar y respaldar y además de participar en estos 36 años en defensa de la democracia. Hay gente todavía que espera saludar al dignatario boliviano y, por supuesto, mostrarle esta muestra de afecto hacia el presidente del Estado. Recordemos, y tú lo enfatizabas muy bien, allá desde estudios, la participación de los jóvenes, de los jóvenes y personas adultos que se han venido, por supuesto, para participar. Pero escuchemos un poco de lo que se vive el audio ambiente a esta hora de la mañana, en respaldo al presidente del Estado, quien está acompañado también por el dirigente de la Central Obrera Boliviana. ¡Viva! 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 ¡Gloria domitile chunguera! ¡Gloria! ¡Feliz, fracidio! ¡Feliz, fracidio! ¡Feliz, fracidio! ¡Feliz, fracidio! ¡Que viva nuestro señor presidenta! ¡Viva! ¡Evo! 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 Muy bien, ahí teníamos las impresiones entonces de la población que está apostada en las calles y recibe al presidente Morales. Vamos a seguir recogiendo las impresiones de la gente, por supuesto en este día histórico y el respaldo al presidente Morales. Ahí tenemos el saludo entonces de la gente que aprovecha de mostrar su cariño al dignatario boliviano. 15 de la mañana con 37 minutos, de esta forma Bolivia TV le está reportando, le está mostrando aquello que estamos viviendo en el estado plurinacional de Bolivia. Les recordamos desde la zona La Portada, el presidente Evo Morales ha iniciado esta movilización, esta marcha respaldado por los sectores, organizaciones sociales, a la cabeza de la central obrera.